Bien, y pasamos a otros temas, pues el área de bromatología realizó un operativo a los chifas, ubicados en Paseo Labreña. Lamentables fueron los resultados, al encontrarse desde cucarachas, platos sucios, hongos y demás situaciones insalubres. ¿Quién no ha saboreado los platos orientales que se preparan en estos llamativos restaurantes chifas? Un delicioso chaufa, una sopa guantán. ¿Pero qué pasa si usted amigo televidente se entera de que su chifa favorito ha sido observado por la unidad de bromatología de la comuna huancaína? Cucarachas, carne guardada, utensilios hongeados, platos desportillados y el personal que manipulaba los alimentos con las uñas largas y sucias. Todo en conjunto era el buffet perfecto que los comensales disfrutaban de su plato favorito en su chifa, sin tener conocimiento cómo preparaban los alimentos con mucha falta de higiene. El primer local denominado sabor oriental ubicado en Breña 318, se encontró insectos y carne guardada, además de hongos y su personal tenía las manos sucias. También se intervino a los chifas Xiguán, en Breña 498, Xiguán Huamaní, en Breña 476, Palacio Chino, también ubicado en Breña 461 y Girón Arequipa 511, donde se encontró irregularidades similares, además 40 platos en desuso y cubiertos descartables reutilizados. La inspección se realizó con el jefe de bromatología Jesús Vila Retamoso, que refirió que estos operativos se realizan continuamente porque está a punto de llegar las festividades de la Semana Santa y el turista debe consumir productos preparados y de calidad. En este caso los que están ocurriendo en algunas faltas de higiene y salud, pues están siendo sancionados y todos los enseres que están en mal estado, igualmente se están destruyendo para que no lo vuelvan a utilizar, toda vez de que ya estamos a puertas de Semana Santa. Los dueños de los cinco locales fueron advertidos que si no corrigen las observaciones serían clausurados, pero sí recibieron la multa de hasta el 10% de una unidad impositiva tributaria.